No, profe, todo está bien. Hola, profe. ¿Cómo le fue? Bien, profe. Yo le he estado mandando unas imágenes, no sé si le han llegado a su WhatsApp, que he ido trabajando lento, pero bien juiciosa. Ya hice la tintorería, ya hice el encañuelado y estoy por el urdido. Para el 7 sí hay piezas. Ah, bueno, bueno, me alegro. Sí, yo sé que cada proceso tiene su afán, algunos más que otros. Entonces, hacer todo el urdido y después empezar a toda la parte de la trama y demás en los tejidos es largo, es tedioso, pero esa es la magia, ¿no? Esa es la magia de la artesanía. Es que no son procesos industriales, sino que son procesos donde está el factor humano por encima de cualquier otro factor. Y son decisiones que toman cada uno de ustedes, lo que les dije en la reunión pasada. O sea, cada hilo que uno pone, cada corte, si es en el torno, o sea, ¿a qué distancia voy a hacer yo una hendidura, una curva? Igual que el maestro Giovanni nos comentaba, o sea, su dibujo, su idea y después verla plasmada un poco en el material es fantástico, ¿no? Y yo creo que el resultado va a ser increíble también de esa pieza, maestro Giovanni. Sí, ahora lo que he estado pensando, no sé, es como ya en lo que me corresponde, pues, en la decoración en el torno. Para el 7, para el 7. No sé si alcanzas. Es que como les comento, ahorita estoy haciendo un pedido, entonces estoy en eso un poco atareado. Bueno, le ayudo. Claro. Necesito manos. Si no estuviéramos en pandemia, ya estaría en su taller. O sea, no sabe cómo me fascina a mí estar ahí al pie de los artesanos haciendo cosas también, metiendo un poco la mano. Yo igual estaría ya metida. Una pregunta. Yo tengo las fotos que me mandó Amparito. Ella quiere... Amparito, ¿quieres que las compartan? Sí, porque a mí no me llegaron. Listo, voy a compartir pantalla entonces. Vale, Liz, vale, vale. El profe también las tiene. El profe Daniel en el WhatsApp se las hice llegar. He ido paso a paso con la tintorería y le he estado mandando cosas al profe. Listo. Esa es la paleta que escogí, profe. Verdes, azules y violetas. Bueno, muy bien. Profe, para el 7 sí va a haber, sí va a haber el proyecto, sí voy a terminarlo. Bueno. Sí, Amparo, yo, si quieren miremos un momento lo de la paleta. Liz, nos coloca la paleta. Yo, de pronto, pienso que podría funcionar algún color natural para bajar. ¿La trama? En la trama o en una pieza completa. No sé cómo, cómo quiera construirlo usted, pero esa podría bajarle un poquito la intensidad a la paleta, ¿no? Como para ensayar, a ver qué pasa. Bueno, la idea, bueno, profe, no monté una sola bufanda, la verdad, monté muchas. Entonces, la idea es probar y cada que pruebe le voy a mandar la imagen a ver. Bueno, Amparo, no, estoy buscando aquí, no sé por qué no tengo, no tengo sus imágenes. Bueno, ahora las busco bien. ¿En el WhatsApp? ¿Desearía que no llegaron? Sí, no. ¿Y yo le contesté algo o no? Si no le contesté es que no me llegaron. ¿Y el día que tinturé también le mandé? ¿Tampoco llegaron, profe? Sí, sí, esas sí me llegaron. ¿Estas no? Yo le envié estas. No, estas no. Ah, qué. Bueno, yo se las voy a reenviar, profe, porque sí le hice la taré. Bueno, me gusta muchísimo el color que le dio. O sea, tiene mucha vida, me parece que puede ser muy, muy moderno, muy contemporáneo. Ah, sí. Sí, sí, sí. La carta sí le llegó, ¿no, profe? También creo que se la envié. Sí. Ah, bueno. Esas son las mujeres trabajando. Esta es la finca nuestra, profe. Tenemos 19,000 plantas de morera instaladas y ese día justamente estábamos colocando un saneamiento básico. Ah, esta sí me llegó a ese video. 19,000 plantas. Increíble. Sí. Eso exige mucho cuidado y mucho trabajo. Sí, y además que nos toca a nosotras mismas hacer. O sea, es que es un poquito complicado porque nos toca que cultivar la morera, cría los gusanos, hacer los hilos, tinturarlo. O sea, es un poquito largo el proceso. Pero bueno, sí voy a tener proyecto para el 7 de noviembre, se los prometo a todos. Sí, sí, sí. En algunos trabajos de joyería. Podría ser muy lindo. Totalmente de acuerdo. Uy, sí. Y además los maestros han trabajado los productos mínimos viable de una manera que estoy de verdad tan feliz. Estoy muy contenta. Sí, yo creo. O sea, yo miro, miramos la clase, la reunión pasada, lo del maestro Juan César y a mí me daba vueltas la cabeza y me imaginaba eso combinado con algunos elementos que se... Artesanales, objetos artesanales, objetos artesanales que se desarrollan aquí en Pasto y en Nariño. Y se podrían hacer bellezas con lo de Amparo, sí, la atagua con la seda, lo del mismo, lo que el maestro Juan César nos acaba de decir con el maestro Giovanni. Sí, lo de Dora también. Yo creo que voy a charlar un poco con Verónica a ver qué nos ocurre también un poco de esa integración de unos con otros. Un poco lo del... no sé si lo del tamo, de Giovanni, lo de la atagua, del maestro Juan César. O sea, experimentar un poquito. O sea, a veces esas experiencias no son tan costosas. Sí requieren, pues, un poquito de trabajo, un poquito de esfuerzo, una dedicación extra, porque yo sé que todos ustedes están trabajando, tienen que producir, pues, de eso vivimos. Pero también podemos hacer ensayos. A veces esos tiempitos que dedican a hacer esos ensayos, esos ensayos, como nos explicaba el maestro Juan César hace un momento, de hacer cierto tipo de tinturados, o lo de Giovanni, de irse a un taller y tratar de que una persona le haga eso en torno o se le haga tallado. Lo de tinturado de amparo me parece espectacular, ¿sí? Lo de Norma, que también nos mandó. Muy, muy lindo el trabajo. Muy... O sea, eso requiere, sí requiere un esfuerzo extra, pero igual puede resultar en algo muy bueno. Y la integración entre talleres, yo creo que se debería seguir trabajando y mirar a ver qué resulta. O sea, eso es una fortaleza. O sea, es que tener esa cantidad de técnicas aquí en Colombia, esa cantidad de materiales que se trabajan, esa cantidad de experiencia, de esa experticia de los maestros, es única. Eso es único. No debe perderse. De acuerdo. Sí, mire, les comento en el año 83, 88, 2008, el Sena, Camboya, acá, hizo una inversión bastante considerable. Y produjo un proyecto de diseño brasilero, no sé si ustedes se acuerdan de Cecilia Boloco, que diseñó Pizzerama. Empezó con una filosofía de identificar el entorno y gracias al diseño industrial, pues se vino a conformar una identidad local en un trabajo artesanal. Entonces, acá en Boyacá, el Sena Boyacá, los contrató a ellos. Se consiguieron recursos con la gobernación, con, bueno, muchas entidades. Y nos reunieron acerca de 100 artesanos. Nos reunieron acá en una localidad que se llama Paipa. Y pues esta mujer trajo de Brasil todo su equipo de profesionales, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores textiles. Pues, bueno, se trajeron la panacea del diseño y duramos una semana en encierro en un hotel de Paipa. Y hemos podido fusionar toda la artesanía del departamento de Boyacá entre todos. Dos días nos sacaron a reconocer los pueblos más antiguos de Boyacá y de extraer de esos pueblos más antiguos de Boyacá lo que más nos impactaba a cada uno. Usted tenía en su cuaderno, me impactó la columna de la tienda de doña no sé quiéncita, tocaba ir a averiguar. Me impactó la ventana de la casa de Osmamerto, me impactó la fachada de la iglesia, me impactó. Todo eso teníamos que irlo anotando y obviamente tomar la fotografía. Entonces se podrán imaginar el equipo que logramos hacer. Y eso fueron dos días y el resto, los cinco días siguientes, fue. A nosotros nos hicieron llevar nuestro taller a este sitio. El hotel fue separado toda esa semana para nosotros. Y teníamos que llevar materia plena y empezar a desarrollar con lo que nos impactó de los sitios objetos artesanales. Y eso fue sencillamente maravilloso, maravilloso eso. Entonces es algo que no se ha vuelto a hacer y yo no he visto que lo hagan en los artesanos del país. Y sería supremamente valioso porque esa recreación de arquitectura, de vegetación, de flora, fauna, de, bueno, infinidades de cosas de patrimonio arquitectónico que se pueden llegar a aplicar en unos objetos artesanales. Es muy valioso eso. Tienes razón, maestro. Queda un proyecto, Liz, hacer esos, un taller interregional de artesanos. Una cosa así. Sí, me encanta el relato del maestro Juan César. Creo que es un reto y no sé por qué no se volvería a hacer. Y también quería preguntar si fue sostenible, o sea, si los productos se siguieron haciendo. Sí, Liz, sí. Pues precisamente la idea era afianzar productos con identidad local. Ese era más o menos como la meta final del encuentro, ¿no? Que, por ejemplo, aquí yo logré con la tagua fusionarme con el carbón, con la madera, con la lana, con la hilaza de algodón, con la piedra, con la plata, con oro, con joyería. Y también con piedra de río. Logré. Nos sentábamos y diseñábamos X o Y producto con el artesano del carbón, por ejemplo. Entonces decía el del carbón, yo puedo hacer esto y esto y esto. Y para que resalte más, podemos incluir la tagua haciendo la incrustación en tales y tales aspectos. Lo mismo, la señora que hacía los cojines, por ejemplo. Lo mismo. Entonces ya no era el botón de madera, sino el botón de tagua. Estaba buscando los matices, obviamente, buscando los matices que fueran acordes con el tipo de pieza que se estuviera haciendo. Y la idea era esa. Me acuerdo mucho que una señora de Noxa hizo unos servilleteros con la flor de la feijoba. Y resulta que la feijoba es el producto bandera de Noxa. Y después nos entró mucho. Ahora sí ha servilleteros. Bueno, todo basado en la flor de la feijoba. Tejidos a mano. Y yo le hacía unos botoncitos como para los pistilos de la flor. Sí, miren que yo creo que es posible, ¿no? Sí, sí es posible. Voy a compartir pantalla. Esto es lo que me envió. No sé por qué está la imagen tan pequeña. ¿Sí la alcanzan a apreciar? ¿Ese es Petati? Sí. ¿Eso es lo de Norma? Sí, profe. Sí, a ver aquí para poderla... Yo la puedo ampliar. Eso. Ahí ya podemos apreciar. Miren que está haciendo toda la experimentación con color. Un poco lo de inmersión parcial con colores. A ver, todavía se nota la fibra en su color natural. No está totalmente cubierta, ¿no? Sí. que es muy importante. Aquí está la olvida. Ya miraremos el producto terminado y yo creo que va a quedar también muy, muy lindo. Bueno, esta es también la que está sacando sus propios colores, tablitas de colores, la combinación, a ver cómo resultan. ¿Qué les parece? Lindísimo. Me encanta. Esta es la imagen donde más se aprecia, ¿no? El detalle del... Y me gusta también que en algunos casos está como el natural, aquí. Es como un desgrade, ¿no? Sí, sí. Se genera un efecto por inmersión parcial. O sea, solamente se mete una parte de la pieza en tinte, se deja secar, después se mete otra. Y después otra. Pero si está un poco húmedo, todavía el material alcanza, genera una especie de degradé. Se filtra, pues, en las fibras y eso es la belleza, pues, el atractivo de hacer ese tipo de experimento. Vamos a ver cómo nos va. Yo estoy también muy emocionado por ver las piezas finales. Eso es lo de Norma. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, si quedamos con tareas para cuándo, porque estamos ya terminando. Vamos como... Amparo, ¿cuándo podemos ver como algo terminado? Yo creo que para el miércoles, Proje, pues, es que yo monté bastante. Monté ocho, entonces yo creo que una o dos, pero al miércoles ya está. Bueno, listo, Liz, tú eres la de los tiempos y la de la organización. Sí, pues, yo creo que sí, para el miércoles está bien, Proje. De hoy en ocho. Sí, señor. El tiempo es continuo, vamos a seguir haciendo estas exploraciones que han sido tan ricas y a crear un espacio sostenible desarrollando producto así como lo están haciendo y vinculando esos experimentos que están planteando que me parecen increíbles. Bueno, Giovanni. Sí, profe. Los últimos 100 metros de la carrera, para sacar eso. Claro, es que si no tuviera este pedido, yo, o sea, yo lo hago. O sea, voy a intentar, voy a hacer todo lo posible. Sí, hagamos, si quiere, haga el intento solamente decorando una esquina. Eso va a ser mucho más rápido, más sencillo que hacer toda la decoración. ¿Vale, Giovanni? La idea es que de hoy en ocho, pues, podamos mirar como el producto ya casi, casi terminado, terminado, porque es el 4 de noviembre y tenemos, ahí hay para el día 7. Sí, el día 7, sin embargo, esto ha sido tan rico y las exploraciones son tan sensibles que, pues, a la final, si no están listos del 7, no pasa nada. O sea, era como, sigamos adelante y sigamos con el proceso, porque de verdad que estoy admirada de todo lo que han logrado. Los felicito. Sí, y a futuro sería fascinante poder hacer un taller aquí, un workshop con todos los que están aquí, que pudieran venir y reunirnos, trabajar en un espacio, y como nos decía el maestro Juan César, tener todo el tiempo para hacer experimentación, pero sobre todo para tener esa, yo creo que lo importante a veces es la relación humana, que es la que permite trabajar en esos talleres de una manera muy diferente a la que estamos trabajando a veces solos en nuestros talleres, ni siquiera por la virtualidad, sino que a veces nos aislamos en el taller, hacemos nuestras cosas, nos encerramos, a veces no queremos compartir mucho, hay mucho secretismo, mucha cosa como escondida ahí, y bueno, yo creo que en esos talleres no, se libera un poco, ensaya uno un poco, se divierte. Dora. Hace un tiempo, escuchándolo, profesor. Sí, profe. Escuchamos al maestro Juan César y el Dora. Bueno. Hace un tiempo me invitaron a hablar en la emisora de la UPTC de Tunja, y me preguntaba el decano de la Facultad de Administración de Empresas, ¿cómo puede la universidad llegar a la economía informal? Entonces yo le decía, cuando las universidades se quiten el manto del, primero del centralismo que tienen, y el segundo del egocentrismo que les incluyen o le inculcan a los estudiantes que van a ser profesionales, cuando las universidades entiendan que hay que acabar con eso, y hay que volver a ver la base, yo creo que los procesos se volverían mucho más ricos y productivos. Lo mismo ocurre con el sector artesanal. Cuando la Academia en Colombia de Ingeniería de Diseño Industrial, de Diseño Textil, y todas las que tienen que ver con el diseño, volteen a mirar al sector artesanal, la academia se enriquecería más con el respeto de todos los docentes que tienen, que el sector artesanal, por ejemplo, pasaría a un nivel bastante interesante. Sí, muy cierto, maestro, muy cierto. Nosotros, la escuela nuestra, le cuento un poquito de historia, de la Facultad de Artes en la Universidad de Nariño, nace de la Escuela de Artes Oficios, que era una escuela que anteriormente lo que trabajaba era con los maestros artesanos, eran los maestros de labores, creo que se llamaban. Posteriormente, la facultad, se construye la Facultad de Artes, con los programas de artes visuales, que es maestría y licenciatura en artes, después un programa de música, y después el programa de diseño. O sea, nosotros tenemos un vínculo artesanal muy fuerte, muy ligado desde la facultad con el sector productivo artesanal aquí en Paz, y en Nariño. Dentro del programa, pues, de diseño industrial, dentro del proyecto de reforma que tenemos para el programa, está un taller para trabajar con artesanías, y trabajar con artesanos también. Que es algo que se ha negado muchísimo, ¿no? El acceso de las personas que no tienen titulación a dictar clases en las universidades, lo cual es absurdo. El título y la diferencia que hace es que usted tiene un papel, pero no tiene el conocimiento. Sí, sí, sí. Mire, una de las misiones que tuve cuando llegué a ser presidente nacional de la mesa sectorial artesanal, fue que a los artesanos se certificaran. A mí me fue muy bien porque, pues, afortunadamente tuve un buen discurso en Bogotá, en el Sena Nacional, y yo cuando llegué a ser presidente de la mesa sectorial, en Colombia solo había,amente, 4 mil artesanos certificados. Yo duré dos periodos de presidente, y entregué más o menos 19 mil artesanos certificados. Y la meta mía era de que algún día la academia vería al artesano con una certificación pedagógica de reconocimiento de su oficio y que pudiera ser contratado para que él pudiese enseñar lo que sabía. Sí, sí, que todavía no es posible. Es una cosa que yo no le encuentro mucha lógica. O sea, ni los, a veces ni siquiera los tecnólogos pueden dictar clases en las universidades. Sí, es un egocentrismo absoluto. Juan César, hola a todos. Hola, Carlos. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Juan César. Buenas noches. Yo soy la señora en el elevador. ¿Qué te diría? ¿Qué te diría? Mire, hubo una intención muy bonita, Carlos, en Colombia. Desafortunadamente quedó elitizada, que fue la escuela Julio Mario Santo Domingo. Sí. Desafortunadamente yo cuando vi eso, yo, yo, a mí me invitaron, a mí me invitaron a conocer el proyecto y a que opinara y a que dijera y a que esto. Cuando yo opiné y cuando yo leí apenas X o Y personas, mejor te van a mirar como, ¿no? Este, este mansito se nos va a tirar el negocio, mejor o paquémolo. Y vea, hoy en día, la Julio Mario Santo Domingo, con tanto recurso que le dieron a eso. Sí. Con tanta plata que le dieron a eso, que ustedes lo saben. Hoy en día, poder entrar a la Julio Mario Santo Domingo es tener plata. Si usted no tiene plata, no puede entrar a recuperar oficios y a saber muchas cosas que... Entonces, ese fue otro lamentable ritmo que le dieron a la artesanía nacional, que es de lo que se ha forjado un tanto artesanía de Colombia. Perdóname, es artesanías. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Que entonces van los egresados de la Mario Santo Domingo a querer ser artesanos, cuando la artesanía tiene otras esencias diferentes, otros cocinados diferentes. De acuerdo. Y en el elevador yo que pediría que ojalá algún día haya algún despegado de la plata y entienda ese sentir y crea una escuela de artes y oficios para la gente, para que se forme. Yo he dicho aquí en Boyacalgo y lo repito. Yo afortunadamente tengo ya cinco escuelas, ya me puedo morir tranquilo. Pero, pero, ¿qué grato sería que la pedagogía permitiera volver a tener discípulos en artesanía? No aprendices, sino discípulos. Eso sería maravilloso. Sería una construcción social totalmente diferente. Y entonces, en este proyecto, no sé cómo llamarlo, vamos, estamos, como diría la señora, no diga vamos, estamos creando discípulos. Y bueno, tenemos que ir a buscarlos. Sí, sí. Ya tenemos los maestros. Acuérdense en lo que yo, unas frases que dije yo hace dos meses y medio, tres meses, cuando empezó el proyecto de ahí el artesano, que lo iniciaron ustedes y que cordialmente Liz me invitó a conformar este grupo, que yo dije que esto tenía que ser, que yo lo veía muy transformador y poco a poco yo pienso que es eso, va a ser transformador. Yo pienso que esta puerta que estamos abriendo va a llegar a las personas que realmente quieran salvar el patrimonio artesanal de un país. Y yo quiero, estoy acá que me hablo, pero quiero, lo primero es, esto no es un proyecto. Esto es un programa. Los proyectos se acaban, porque cuando uno habla de proyecto es, imagínense donde uno se casara con la esposa y le dijera, oye amor, te voy a proponer el proyecto, hagamos de proyecto un matrimonio. Pues algún día se divorquen, porque todos los proyectos tienen un fin. Tienen un fin, sí. Una iniciativa, una comunidad, un programa, no tiene fin. Y ahora que hablabas de lo de Brasil, también, ¿qué pasó con lo de Brasil? Mi hipótesis es que al ser una comisión y un proyecto, pues se acabó. Y el día que se acaban las cosas, quedan buenos recuerdos. Entonces, yo sí invito a que veamos lo que estamos haciendo, los experimentos que hacemos. Empecemos a darle esa filosofía de programa, de comunidad, de idea más sostenible y así nunca le pondremos fecha de fin. Estoy de acuerdo con eso. Sí, muy cierto. Daniel, yo te quería invitar, o te quiero invitar a que en cualquier momento, tú o cualquier profesor de la universidad puedan participar en estos espacios con los artesanos de la comunidad. Y los discípulos. Y sí, y los discípulos. Ya tenemos un acercamiento con la Universidad Autónoma a través de Regina Parra, con sus estudiantes de color y de historia del arte. Y ha sido bonito. Ha sido una experimentación donde los chicos se han enriquecido y donde los maestros les han entregado su sable en la medida de las posibilidades y los chicos han quedado totalmente enamorados de la artesanía. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Esto sí hay que ponerlo en agüita para que crezca y expandirlo. Yo creo que sí, no es. Y a diferencia de lo que acaba de decir Carlos, no es un proyecto, sino que es algo que debe seguir en el tiempo y no ponerle como una meta, una meta definitiva, sino seguir avanzando. De mi parte, con mucho gusto. Quería recomendarle, no sé si lo puedan conseguir, este texto que se llama El artesano, de Richard Sennett. Es un texto muy, muy lindo, es hermoso, de Richard Sennett. Ahora les pongo en el WhatsApp la referencia, si les gusta leer. Un libro un poco extenso, pero muy lindo, hermoso. Bueno, eso, no sé si la maestra Dora nos quería comentar algo. Qué pena, la interrumpimos hace un rato. No, profe, tranquilo. No, pues que me parece genial lo que usted dice, que nos podamos reunir y compartir con todos los artesanos, hacer las mezclas de materia prima, porque he tenido en mente de hacer una mezcla de tagua con el capullo de seda, pero en un pesebre. O sea que, por decir, el cuerpo de la Virgen de San José y del niño, que sea en capullo. Y lo que es las cabezas, que sean en tagua. Pero, pues, no había encontrado, digamos, no he encontrado la posibilidad, así como de reunirme con alguien para hacerlo. Y lo de lo que es el burro, las ovejas, todo, que todo lo que es las cabezas sea en tagua y el resto con el capullo de seda. Mándeme dimensiones. Mándeme dimensiones y yo te hago los protetipos. Ah, bueno, bueno. Sí, entonces sí, me parecía genial que nos pudiéramos reunir en la comunidad. Sí. Pero presencial. Ningún pero, Dorita, nada. Bowie se compromete a comprar las piezas que salgan de estas experimentaciones. No, no, no. Que nos reunamos así cuando Liz viene a los tacheres, entonces que hagamos una gira como lo hacíamos antes. Sí. Mientras se pueda, se podrá. Si no, vamos a seguir así. Sí, sí, sí. De esta salimos. Sí. Liz, tú hace un rato dijiste algo que a mí me parece que es fundamental, sobre todo a partir de estos talleres. Inicialmente es un proceso un tanto experimental, explorar con material, explorar con cierto tipo de tinturas, ensayar algo de mercadeo de estas piezas y demás. Pero yo siempre he creído que una de las grandes fallas que tienen los talleres, aquí se adicta mucho, a veces miramos en la cámara de comercio y en otros lados talleres, es que no tienen esa proyección. O sea, que finalmente el producto no es sostenible, que es la palabra que tú utilizaste. Me parece que eso es clave. Yo creo que a veces hacer cosas por hacer es un riesgo y es un desgaste. Pero cuando el enfoque sí tiene como ese soporte previo, mental, espiritual, de que lo que estoy haciendo va a ser sostenible, eso hace que las cosas cambien, ¿no? Entonces, que los resultados finalmente sí beneficien, que se encuentre un extra en hacer todo este ejercicio de ensayar, de conseguir materiales, lo que les decía hace un rato, de dedicación, de tiempo, un poco tiempo que a veces no tenemos. Pero si el enfoque es sobre lo sostenible del producto, finalmente eso funciona. Y lo otro que hace un par de charlas tuvimos, o sea, a mí lo que me parece fatal es cuando llega la persona externa normalmente y plantea hacer cierto tipo de objetos o productos, lo que yo le llamo el ego diseño, que es hacerlo solamente para mostrarlos, para llevarlos a un concurso, para ganarle un premio, para decir que soy el mejor diseñador de no sé qué o no sé qué cosa. Y eso le ha causado mucho daño a la artesanía, mucho descontento también con los maestros artesanos de recibir este tipo de personas que no hacen sino una manera de sacar provecho a los procesos saizanales, a los talleres de los artesanos, al conocimiento, la experticia y demás de los maestros artesanos. Yo sí creo que por eso me gusta que estos talleres sean unos talleres colaborativos de diseño donde todos participen, donde haya aportes de uno y de otro, o sea, que no digan es que fulano de tal fue el que diseñó esta pieza, no. Esto es un conjunto de saberes, un conjunto de ejercicios de manualidades, de experticia y demás para llegar finalmente a un resultado que ojalá sea exitoso, ¿no? Hay que enseñarle al artesano a volver a ver. Yo con el paso de los años no es que me haya vuelto experto sino que yo salgo al campo o salgo a la selva y me gusta levantar lo que veo caído del recurso y con ese recurso cuando llego al taller me recreo haciendo objetos y empiezo a hacer objetos los objetos más consumibles que son por ejemplo los de mesa y cocina y cuando el artesano entienda ese proceso de utilizar lo que tenga en el entorno pues ya no 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 va a permitir que es lo que tú has dicho ahoritica que llega el diseñador con el egocentrismo a diseñar un producto para él decir yo lo diseñé sin tener en cuenta el conocimiento de la materia prima que tiene el artesano para transformarlo entonces si volvemos a aprender a ver lo que tenemos en nuestro entorno pienso que se mejoraría ese aspecto y se le brindaría la oportunidad al artesano de que su creación sea más concreta en el producto sí vegetación y la cantidad de árboles y demás y decían qué cantidad de recursos que ustedes tienen hay madera hay frutos hay troncos hay rocas y me contaba una anécdota que me pareció lindísima una comunidad de artesanos en el áfrica tenían que caminar a veces kilómetros pueden caminar 8 o 10 kilómetros para encontrar un pedazo de madera un trozo de madera porque no había no hay una madera que la pudiera manejar regresar la misma cantidad de kilómetros hasta su aldea para tallar esa pieza a veces puede ser solamente un día de trabajo para recoger un trozo de madera nosotros miramos nuestro entorno y lo que tenemos es de dónde agarrarnos y eso me parece que debemos aprovecharlo al máximo tenemos que volver a enseñar a ver sí eso yo lo aprendí no sé si ustedes se acuerdan del famoso Interdisant que organizó artesanías de Colombia como en el 95 o 97 tal vez que que trajo los principales diseñadores Colombia de Europa y de Asia no sé si si se acuerdan de ese evento que estuvo arañador que uno uno de los que vino fue PJ arañador sí pillé y pero vinieron vinieron árabes ingleses franceses italianos y y en Bogotá se litizó eso todavía estaba de gerente Cecilia Duque Duque y bueno en los dos días para distraerlos el sitio más económico que le funcionaba a la empresa era Villa de Leiva y trajeron a esos 15 o 17 diseñadores a darles un recorrido por Boyacá cuando pasaron por Tijacá a la doctora Cecilia le dio un favor entrarlos al taller para que conociesen mi taller la sorpresa que se llevó ella es que después no querían no querían salirse del taller duraron como cerca de 4 horas conmigo hasta que desarrollamos una cantidad de productos y lo que aprendí fue eso que acabé de expresar que ellos me enseñaron a volver a ver gracias maestro también bueno esto es todo por hoy no sé si primero pues agradecerles muchas gracias Amparo increíble Dora pues esperemos que nos vaya bien estoy también ahí al pie del cañón empujando y jalando ese cañón con Vero a ver que sacamos maestro Juan César también todas sus enseñanzas increíbles no sabe lo que aporta a esta comunidad Giovanni también muchas gracias y muy lindo también lo de misutería yo pienso que por ahí puedes seguir trabajando ¿no? seguir ajustándose un poquito y sí le sugeriría pues muy respetuosamente a ver si y también charlamos con Verónica y trabajamos algo con usted ¿no? 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 ¿no?